De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más No, 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 no No, 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 no De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso Y tú después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda de ayer Apenas los recuerdos Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Otra vez ¿Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar? El viento que escuchaba tus palabras Cantabas, cantabas, cantabas Y yo me cubicaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos, cantabas, cantabas La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más Apenas los recuerdos De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso Y tú después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Prendido de tu vida Y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda de la ayer Apenas los recuerdos Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más No te dejaremos No te vas 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 De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez ¿Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso Y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Prendido de tu vida Y tú Prendido de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Ya ves que poco queda del ayer ¿Te acuerdas? Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú cantar Y yo me cobijaba Y yo me cobijaba por tu cuerpo Lo que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso Y tú después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez ¿Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú, cantabas Y yo me cobijaba por tu cuerpo El viento que echaba los sentidos a volar Perdidos en la noche Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos La vida se hace siempre de momentos Tampoco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más No, 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 no No, 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 no de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer y siempre amanecía con un beso y tú después me preparabas un café y yo me despedía cada día soñando con volver Parábamos el tiempo día a día quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía el mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos momentos que no vuelven otra vez ¿Te acuerdas de las veces que dijimos que nada nos podría separar? El viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echaba los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos de cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes cuando al fin te has dado cuenta el tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos momentos que no vuelven nunca más Apenas los recuerdos momentos que no se quedan Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que tu eres quien le ha levanto Y yo me coca en mi facile si te quedan Y yo me coca en mí Apenas los recuerdos momentos que no se quedan Me esto gracias a sentirme De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez ¿Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar? El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú, cantabas Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más Nunca más Nunca más